Vamos a el libro de Apocalipsis capítulo 18 Y en este capítulo de Apocalipsis encontramos en el versículo 4 Una noticia Encontramos un alarido Algo que debe ser proclamado Algo que debe ser anunciado con fuerza De tal manera que se le ha conocido como el fuerte clamor, el fuerte pregón Es sin duda algo que no puede estar oculto Y que tiene que gritarse a todo el mundo con poder y fuerza Versículo 4 Y oí otra voz del cielo que decía Salí de ella, pueblo mío Para que no participéis de sus pecados Y no recibáis de sus plagas Hay que salir de ella ¿De dónde? Bueno, el contexto nos ayuda a entender Que de donde hay que salir es de Babilonia Así que el pueblo de Dios Que todavía está en Babilonia Tiene que salir Y tiene que salir en el momento en que se da el grito de salir Y el grito se da en el instante cuando cae Babilonia Lo que hay que hacer entonces es comprender ¿Quién es Babilonia? ¿Cuál es el grito que se ha de dar? ¿De qué manera cae? Y entonces ¿Cómo hay que salir? Y también otra pregunta importante ¿Quién es el que tiene que dar el grito? Así que el contexto nos informa que Babilonia está cayendo Bueno, podríamos hablar muchísimo más Leer muchísimo más Solo quiero leer unos poquitos versículos Para que vayamos comprendiendo esto ¿Quién es Babilonia? ¿De qué está hecha Babilonia? Versículo 5 Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo Y Dios se acordó de sus maldades Así que una de las características de Babilonia Es que tiene muchos ¿Qué? Muchos pecados ¿Cuáles son estos pecados? De los que Dios se acuerda Ahora le dice entonces Evidentemente a los que dan el grito ¿Qué les dice? Dadle como ella os dio Pagadle el doble de lo que ha hecho En la copa que ella os dio a beber Dadle a beber ¿Cuánto? El doble Así que Babilonia ha dado a beber de su copa Ha dado algunas cosas a la gente Y entonces en el momento del grito En el momento de la caída Ha caído Babilonia Salí de ella pueblo mío En ese momento Hay que darle el doble ¿El doble de qué? Eso es también lo que tenemos que entender Hay que darle el doble Ahora bien Voy a saltarme unos versículos Los siguientes nos hablan Todavía acerca de lo mismo Voy a leer el 7 Para que vean que interesante Cuanto se glorificó Y vivió en deleiteza Dando de Babilonia Tanto darle de tormento y llanto Porque dice en su corazón Estoy sentada como reina No soy viuda Ni veré llanto Fíjense lo que dice Babilonia Estoy bien Estoy tranquila No soy viuda En otras palabras Si no es viuda Es porque tiene ¿Qué cosa? Porque tiene esposo Y ahorita vamos a ver lo importante Que es eso en el Antiguo Testamento Para que podamos comprender Lo que está diciendo Babilonia No soy viuda Soy rica Tengo esposo Estoy tranquila Pero al mismo tiempo Sabe que ya cayó Y que le van a dar El doble Y los mercaderes de la tierra Llorarán Y se lamentarán Porque ninguno Comprará más Las mercancías de ella Y luego menciona Cuáles son sus mercancías De todo lo que usted Se pueda imaginar Incluyendo vidas Humanas Noten algo interesante aquí ¿Quiénes son los mercaderes? Los que comercian ¿No es cierto? Los negociantes Los que han comerciado Con Babilonia Entonces otra característica De Babilonia Es que tiene la La hegemonía Del comercio Claro No estamos hablando aquí De términos literales Apocalipsis es un libro Simbólico Lo que hay que hacer Es interpretar ¿Qué significa todo esto Que estamos leyendo? Ahora bien Entonces la pregunta es ¿Quién es Babilonia? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es que cae entonces? ¿Qué es lo que nos dio de beber? ¿Qué es lo que hay que darle El doble? ¿Quiénes son los mercaderes? ¿Qué clase de cosas compran? ¿Qué significan todas estas cosas? Y todo eso nos va a ayudar a entender Porque es necesario enunciar Ha caído Babilonia Y salí de ella pueblo mío Vamos entonces A ver otros versículos de la Biblia allí Versículo Capítulo 14 Allí en Apocalipsis Capítulo 14 Versículo 8 Cuando se menciona El mensaje de los tres ángeles El segundo ángel Había gritado lo mismo Un segundo ángel Siguió diciendo Ha caído Ha caído Babilonia La que ha dado a beber A todas las naciones Del vino Del furor De su fornicación ¿Qué es lo que Babilonia Le dio a beber a las naciones? ¿Qué le dio a beber? Vino No es cierto Le dio a beber Vino Los embriagó con el vino Pero este vino No era vino De alguna cosa Era vino Del furor De sus Fornicaciones Una fornicación Es una relación Ilícita Es una relación No aprobada Entonces estamos hablando De un vino De un vino De relaciones No aprobadas De algo Que Dios No aprueba De algo Que pudiera ser Agradable Al paladar Pero que Dios No aprueba De algo Que a la gente La deleita De algo Que le complace Pero que está En contra De la voluntad De Dios ¿Vamos bien? Por eso es el vino Del furor De sus Fornicaciones Porque la gente Se complace En ello Pero no forma Parte del plan De Dios Ahora bien Capítulo 17 Vamos entendiendo Que es esto del vino Vamos entendiendo Que es esto del vino Capítulo 17 Versículo 1 Entonces vino Uno de los siete ángeles Que tenían las siete copas Y me dijo Ven Te mostraré el castigo De la gran ramera La misma Babilonia La gran ramera Porque practicaba La fornicación Que está sentada Sobre muchas aguas ¿Qué representan Las aguas En la escritura? Gente Pueblo Naciones Muchedumbres Y ahora dice Con ella Han fornicado Los reyes De la tierra Y sus habitantes Se han embriagado ¿Con el vino De qué? Otra vez Esto que complace La gente Pero que no complace A Dios La ramera Que se sienta Sobre muchas aguas Que es una sociedad Contaminada Con las ideologías Del dragón Ahora versículo 3 Y me llevó En el espíritu Al desierto Y vi allí Una mujer sentada Sobre una bestia escarlata Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y estaba cubierta De nombres De blasfemia No vamos a ver Ahorita la interpretación De las siete cabezas Y los diez cuernos Estamos centrados En saber Quién es Babilonia Y sus características La mujer estaba vestida De púrpura Versículo 4 Y escarlata Adornada de oro Piedras preciosas Y perlas Y en su mano Tenía una copa De oro Llena de qué Llena de abominaciones Y de las impurezas De su Fornicación Ahora bien ¿Qué es lo que tenía Entonces en su mano Una copa La copa llena de vino Ya vimos aquí Y qué representa el vino Representa Las impurezas De su fornicación Y representa Las abominaciones ¿Vamos bien? Representa Las abominaciones Seguimos leyendo Un poquito más Cinco Y en su frente Tenía escrito Un nombre Un misterio La gran Babilonia Madre de las rameras Y las abominaciones De la tierra Vi a la mujer Ebria De la sangre De los santos Y de los mártires De Jesús Y cuando la vi Quedé muy Asombrado Así que esta Babilonia Representada por una mujer Tiene una copa La copa está llena de vino Y el vino ¿Qué representa? Las abominaciones ¿Qué cosa es una abominación? Una abominación Es lo peor Que usted se puede imaginar Me platicaba hace poco El Papa es Babilonia Yo he escuchado eso Lo han escuchado Ustedes también ¿Verdad? La Iglesia Católica Es Babilonia ¿Van configurando ¿Quién es Babilonia? ¿Van configurando En su mente ¿Quién es Babilonia? ¿Han ustedes visitado Alguna congregación Donde es puro llanto? Todo el mundo llorando Es una cosa Impresionante Estas mujeres estaban Llorando A Tamuz ¿Quién era Tamuz? Tamuz en pocas palabras Era el Dios Sol Él se moría En el otoño Y resucitaba En la primavera Según lo que ellos pensaban Pero Astaroth Astaroth Llamada de diferentes Maneras Que era Su mamá Pero También era su esposa Noten que Interesante ¿No es cierto? Ella bajaba Al infierno Y entonces Un día antes O el día de la primavera Lo traía de nuevo A la tierra Lo resucitaba El sol salía Y entonces venía la floración primaveral Este era Tamuz El Dios Sol El Dios Sol Que más adelante Se le comienza a conocer De otros muchos nombres Y que hasta se le dedica Y que hasta se le dedica un día A la semana en particular Para darle adoración El Sunday ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo que están haciendo entonces Aquí en este momento Es darle apertura A la adoración del sol Y adorar al sol O adorar Supuestamente a Dios En el día del sol Y con las características De la adoración al sol Constituye Una de las abominaciones Que la ramera Tiene en su copa ¿Me van siguiendo? Y entonces Usted puede ir configurando En su mente Quien es Babilonia Una de las características De Babilonia Entonces será La adoración a Dios En el día del sol O la adoración Directamente al sol Que es el domingo Y esto constituye Babilonia